¡Uh! 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 ¡Aquí soncito! Escucha, todos tenemos cosas que encontrar Pero cuando realmente no me importa escuchar Vamos a luchar, pero con este reggae corazón Afuera se ve y así tengo aquella sensación Porque cada vez más canta separada por electricidad Siempre en ahorro de energía Me voy a la vía y a la policía Que andé deambulando y no me le hace gracia No, ninguna gracia, todos tenemos cosas Justo quieto como piedra preciosa Ya se me rasó el sueño Desde la mañana un día cualquiera en pleno otoño Cambiante, me conozco Y si a todo solo voy me busco Sacando pala porque ya va afuera Se ponen la plata fácil, la gente se desespera ¿Y por qué será? Si mi mano se obra, no vale mi cara Mira, te ahora me paro, te deja de cara ¿Y pasará? ¿Quién pagará? Salta muy bien de esa palabra Primera, gracias, gracias, gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!